Más Té Che Gracias por conectarte desde ese lado de donde estás escuchando Porque se viene la verdad que la primer gala Que es donde lo mejor puede pasar Lo mejor puede estar pasando Y esto señores y señores Se llama y se llamará hasta el 2025 Más Té Chef De esta manera vamos a ir recibiendo a los invitados En primer lugar vamos a presentar al cocinero Al Tano Angelisi, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá con vos Porque me parece que sos un forro Disculpadme No, que me parece que sos un grosso Porque estamos contentos acá con toda la gente Porque se viene la verdad que un programa espectacular Y aquellos que están escuchando Decirles que la comida no solamente te puede entrar por los ojos Sino también a través del ojete ¿Cómo? A través de los frentes Porque la comida se puede hacer también en la radio Bien, muy bien Muchas gracias Tano Angelisi Vamos presentando a los participantes Que están entrando de a uno Porque claro Hay que entrar de a uno Porque es la única manera En donde Se tiene que cuidar por el distanciamiento social Recibimos Con un solo aplauso De Muñones Al señor Al señor Moto Burgos ¿Qué tal Moto? ¿Cómo estás? Hola Santiago ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El señor Moto Burgos ¿Qué tal Moto? Contame Contame ¿Qué te pasa Al estar en un lugar así? ¿No? En Más T Chef Sí, mirá A mí siempre me gustó la cocina Muy bien Me parece fantástico El primer participante Entonces Es el señor Moto Burgos Recordemos su historia un poquito Para aquellos que no están relacionados Con el mundo del fútbol Él es Un alcanza pelota Que Se distinguió por Alcanzar las pelotas de espaldas ¿No Moto? Sí, sí, sí Las pelotas de espaldas Y las de carne También Queremos preguntarte Antes de pasar Y de seguir disfrutando De tu voz Que tanto te gusta También manifestarla así ¿Qué celular tenés? ¿Qué marca de celular tenés? Yo tengo Un Moto Moto No, la tengo yo ¿Viste? Me imaginé Me imaginé Muy bien Muy bien Ay, qué porón De esta manera También Tenemos que Que recibir Al otro participante Que Que va ingresando También de De a poquito Ahí lo vemos Qué cara, eh Qué cara que tiene Claro Está Está muy nervioso Es el señor Voy No Me quedo Olmi ¿Qué tal? Me quedo ¿Cómo estás? No, no Te confundiste conmigo Yo soy Vengo Olmi ¿Cómo? Soy Vengo Olmi Ah Repetí conmigo Vengo Olmi Lo escribí yo, ¿no? Y lo dije mal Después al aire Lo de siempre, boludo Bien Eh Contanos ¿De dónde sos? ¿De qué De qué De qué parte Del país venís? ¿En qué viniste? Porque hay una Una pandemia Y podés ir detenido Contanos todo eso Por favor Para que la gente Te empiece a A conocer, eh Yo vengo desde Barracas Me tomo el 78 Me tomo el 78 Sí Me bajé acá Muy bien Encima El ortiga este De que tenés ahí No me quiso traer en la moto Dijo que Estaríamos muy cerca Y yo le dije que no Que yo me sentaba atrás Y me dijo que era muy cerca Así que me tuve que venir En colectivo Muy bien Eh Qué conmovedoras las historias ¿No? De los participantes Sobre todo De la de Ben Golmi Que contó Que viene en colectivo Nada más Pero bueno Estamos acá En un nuevo especial De Masterchef El señor Moto Burgos ¿En qué vino? Yo vine en moto Claramente Vine en moto Me imaginé Bueno Cocineros Empezamos Entonces Hoy tienen que preparar Un plato Magnífico Sí Está el señor Tano acá Que va a estar Como jurado Obviamente Va a probar su plato Y obviamente El plato Se refiere Sí Para la gente Que está escuchando Es lo que hay En el plato Sí El Tano No se va a comer Un pedazo de porcelana Porque ya Dos veces Cagar vidrio En este programa No lo vamos a permitir Señoras Señoras Y señores Esto se llama Masterchef La idea es que preparen Algo para Bueno Lo va a contar El Tano Que está Para eso Le pagan Y Hacen que no Que no pague el peaje Muchas gracias Santiago Muchas gracias Quiero primero Saludar A Saludar A los participantes Moto Yo sé que Vos tenés un poco Más Más de experiencia Porque No No parezco Tano Como hablo ¿No? No Me imaginé La verdad Que no A usted no le pregunte Señor Esto es democracia Bueno 20 puntos menos Para Gryffindor Esto es discriminación Señoras y señores Van a tener que acompañar Esta tarde Con un buen plato Para un té de boldo Así que Cocineros Tienen Un minuto 48 segundos Y el gol Del Pity Martínez Para poder Hacer Un buen plato Para mí Claramente Porque Para eso Estoy acá Señores y señores En la cuenta De tres Amigos Amigos Que están escuchando Este programa Amigos De máster Para todos La orden Del juez Atención Señoras y señores El partido Comienza En tres Dos Uno Cocineros Let's go Everybody Ahí está Que quilombo Muy bien Ahí está Cocinando Ahí vemos Como cocinan Muy bien Moto Como Como estás Como estás Llevando el plato Estoy acá Haciendo un postre Para acompañar El Decito de boldo Que Ah Era yo Claro Me olvidé Si era el tan O el otro Que Entonces Que Uff Como está Carline Que Pero Ya sé O sea Que Era Acompañar El té de boldo Como primer consigna Y le pregunto Y me responde Que está haciendo algo Para acompañar el té de boldo ¿No tiene algo más original Para responder? No 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 Mira Yo estoy haciendo un postre Que Me enseñó mi tío Cuando era chico Que 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 Muy bien Me parece Bien Huevos a la Pera Está Haciendo No 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 Huevos En La Pera Muy bien Está Muy bien Señor Vengo Olmi Que Está Cocinando Acá Para Acompañar Unos Duraznitos De la Hortensia Sacados De la Huartita Acá Muy bien Está Muy bien No Era la Voz Esta Del Tano ¿No? Era Otra Era Otra Era Otra Acá Estoy Era Mi Tío Ese Está Un Polaco Un Polaco ¿Qué? Un Polaco Hijo Claro Señoras y Señores Ahora Si Ahora Si Paramos Totalmente Todo Tipo De Reloj Y Decimos A los Participantes Que Pongan Sus Manos Arriba Que Esto Es Un Asalto De Cumbia Como Dijo Cordera Y Vamos A decirle Por favor Que Vaya Pasando El Señor 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 Motoburgos Adelante Por favor Ahí Lo vemos Al moto Caminando Claro Haciendo el movimiento Con sus manos Como si fuese Que Como si fuese Que está en una moto ¿No? Claramente Hace Willy Muy bien Ahí se está asomando Vamos a ver El ruido Que hace Cuando se va asomando El moto Burgos Que tal moto Como estás Te dejo Te dejo Con el Tano Acá Hola moto Que es lo que Que es lo que Preparaste Acá Preparé Un postrecito Huevos En la pera Puedo Puedo comerlo A ver Voy a probar Un poco Cómo lo tengo Que comer Moto Arrollado Más que nada Viste Para que te cuento Te cuento Cómo lo preparé Me chupo Un huevo Moto Vamos a probar Un poco Este gran postre Que lo nombraste Huevos en la pera Me dijiste Que era De tu tío ¿No? La receta Si Si Me lo enseñó Mi tío Cuando yo era Jingo Muy bien A ver Voy a probar Un poco Arrollado Ahí está Eh ¿Me escucha? Porque le pegué Ahí estamos Si Si Eh A ver Rrrr Es un rico Mostre Eh El truco Está en acomodar Bien la pera Y hacer tocar Los huevos Ahí Muy rico La verdad Muy bien Eh Bueno Por lo que veo La consistencia No No estaría Agarpando ¿No? El bloque La consistencia Es Es demasiado Chirle Yo le pondría Un poco más De firmeza A esos huevos Y me parece Por favor Vaya Por favor vaya A su lugar Señor Vengo Olmi Adelante Por favor Acá habrá que mi plato Muy bien Muy bien A ver A ver Este plato Se ve muy lindo Tiene una buena imagen Puras mitos A la ausencia Señor Me está interrumpiendo Acá el que sabe Soy yo Acá el que Acá el que Estudió Para ser chef Fue Yo No fue usted Pero te estoy diciendo El nombre No, no, no La Berni no No, no El nombre El nombre Ah, bueno ¿Cómo se llama este plato? Duraznitos a la Hortensia No, el nombre del plato No del postre Les digo Porque el plato me gusta Lo quiero comprar Son de Tramontina Bien ¿Y la poronga Que está arriba del plato ¿Qué cocinó? Duraznitos a la Hortensia Mire bien Básicamente es un durazno Con un cuchillo clavado Me parece una falta de respeto Pasa que se come todo entero Así tal cual A ver Voy a Voy a probar un poco El cuchillo Lo tengo acá Muy bien Lo voy a A ver Voy a probar Bah Básicamente tiene Tiene gusto a durazno Y lo que me pregunto es Eh ¿Por qué tiene un chorizo al lado? ¿Qué hago con el chorizo? Te lo metes en el cu Muy bien Muchas gracias Señor Muy bien Ahí va Ahí se va yendo Vengo All Me La verdad es que una definición Que la gente Está ahí Impactada Y por lo que nos dicen De producción Hoy El programa no ha sido De mucho contenido Y tenían que robar 30 minutos de esto Y está muy bien Está muy bien Así que Por favor Le decimos a los participantes Que se vayan Porque ambos Han sido los ganadores Y como dice Mi tía Los que ganan Son los que Se van a la re mierda Esto ha sido Masterchef Vamos a escuchar un poco de música Y enseguida Sigue desconectados Con la conducción De un tipo Que le doy la garganta Por hacer Un personaje de mierda Y la voz de una moto Música Y seguimos Música